¿Cuál es el partido? Un equipo muy agresivo, mucha presión, mucha dificultad mucho el juego del rival y a partir de ahí aprovechar que yo creo que tenemos calidad para poder hacer daño. Vamos a ver, un partido importante para seguir creciendo, para seguir metiéndonos ahí y bueno, de ganar, daríamos otro golpe de autoridad importante para recibir aquí al Puente Genil. Los puntos son iguales en todos los lados, evidentemente en casa nosotros, bueno, con nuestra gente tenemos que intentar sumar el mayor número de puntos posible, pero claro, para meterte arriba hay que ganar fuera y hay que puntuar fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tomar los partidos como una opción de sumar tres puntos, que es clave, y seguir creciendo, ¿no? Que menos falle, los que menos falle son los que se van a meter y quedan muchísimos puntos, pero tenemos que entrar ya en esa dinámica de saber que los puntos ya empiezan a ser de oro, ¿no? Yo quiero estar dentro del último día, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es tener todo el equipo disponible, tener tranquilidad para poder competir y poder hacer las cosas y en esas circunstancias yo creo que tenemos muchas posibilidades de meternos, ¿no? No pensar, yo creo que vamos a entrar todos y salir todos, ¿por qué? Porque estamos en un punto, desde el segundo que es el Betis al quinto estamos todos en un punto, entonces vamos a entrar, vamos a salir, no va a ser ninguna crisis el momento en que salgas, ni va a ser la hostia el momento en que estés tres jornadas, el Puente Genil hace tres semanas será líder, está fuera, ahora mismo, ¿no? Entonces, y luego hay mucho enfrentamiento directo, vamos a tener que pelear todos contra todos, entonces yo creo que vamos a salir, vamos a entrar, lo que tenemos que tener es estar bien, tener buenas sensaciones, sumar, desearle toda la suerte del mundo, esperemos que no nos toquen el play-off, que no tengamos tan mala suerte, que tengamos que enfrentarnos uno con el otro en el play-off y nada, él ha tomado una decisión que hay que respetar, que hay que aceptar, que hay que entender, nosotros ahora estamos trabajando muy bien el cuerpo técnico, bueno, él toma un camino en solitario, pues nada, desearle toda la suerte del mundo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.